Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro escenario de trabajo en directo. Bueno, estoy conectado con todos ustedes. Estoy viendo que está Leti, Diana H, Gestión Pública, Irne, Angélica, Gaviria. Me gustaría que me enviaran algunas de sus preguntas. ¿Cómo les ha parecido la plataforma? ¿Cómo va el curso? ¿Tienen alguna? A mí le está Oveimar. Hola Oveimar, por ahí estuve escuchando, leyendo partitos, aportes y muy interesante lo que me has contado. Y también espero que hayas recibido mis respuestas. ¿Qué pregunta tienen esta noche acerca de nuestro módulo 2, lo que hemos avanzado? Ha sido un módulo bien interesante. Ha sido un módulo que nos ha permitido encontrarnos como en otros conceptos. Bueno, entonces, si les parece, inicio yo. ¿Qué pregunta tiene esta noche acerca de nuestro módulo 2, lo que hemos avanzado? Bueno, Oveimar plantea algo muy interesante en el chat y es que como región marginal siempre se reclama mayor participación. En la guía número 2, en la módulo número 2, en la unidad número 1, hay un inicio bien interesante. Y se plantea el escenario del desarrollo territorial en perspectiva de tejido social. Se habla fundamentalmente de qué tan importante es que los ciudadanos, tener en cuenta lo que los ciudadanos piensan, sienten, dicen y hacen. Y pues uno pensaría que eso es fundamental en términos de gestión pública, en términos de entender cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues, cuáles son las formas en que se debe organizar la administración pública. Sin embargo, no necesariamente siempre las necesidades manifiestas de los ciudadanos definen la manera en que actúa la administración. Y muchas veces se tiene en cuenta la articulación y la capacidad de los ciudadanos para incidir políticamente, es decir, para generar impacto. Parte del impacto de los ciudadanos es cómo, entre otras cosas, pueden convertirse en actores políticos relevantes e interlocutores válidos para la administración. Y mucho de esa interlocución válida está relacionada con el conocimiento que tengan ellos acerca de sus derechos, la manera que tengan ellos de ejercerlos. Y también cómo el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de ellos también es una forma de presionar una toma de decisiones públicas. Entonces, ¿qué tan marginal termina siendo una región? Yo diría que tan marginal como resulta ser su participación política en términos de la ciudadanía y la capacidad de la ciudadanía a articularse. Está fallando la conexión, bueno. Mitigar el dolor, dice Audry. No, no entiendo qué sería mitigar el dolor. Ah, cumplirles a las víctimas. Hablemos de unas, hablemos de cosas que me parecen muy interesantes. Es decir, uno puede hablar de los módulos. Recuerden lo que, recuerden cuáles han sido las preguntas fundamentales de ustedes en estos módulos que han venido, que hemos venido abordando. A muchos de ustedes, algunos de ustedes, he retroalimentado, es decir, les he hecho preguntas adicionales respecto de los temas que están allí planteados. Y también es, en la misma tendencia de la clase anterior, de la sesión anterior que tuvimos por este mismo medio, hablar del realismo en la política pública. En general, el realismo en las políticas. Digamos que hay varios hechos importantes de la última semana. Primero hecho importante, que me parece a mí interesante, y es las marchas de los estudiantes en las principales ciudades, y cómo esas marchas de los estudiantes, buscando mayor participación en el presupuesto general de la nación, relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, empieza a ser un hito bien interesante. Es decir, cómo los estudiantes, a partir de la marcha y el ejercicio del derecho a la protesta, han logrado volverse visibles. Cómo además han puesto un poco en tensión a la administración, y cómo la administración también termina planteando escenarios de diálogo, de acuerdo. Y finalmente, en términos reales y presupuestales, como también el Estado Nacional, o sea, la nación empieza a ceder en términos de los intereses y los reclamos ciudadanos de los estudiantes. Entonces, fíjense que de fondo uno puede leer varias cosas. Primero, el ejercicio de los estudiantes respecto de la protesta. La protesta como un mecanismo de presión. Fíjense que muchos ciudadanos se quejan de ese tipo de protestas porque consideran que son vías de hecho. Pero fíjense que es bien legítimo, y está en el marco de la ley, y está instituido protestar. Entonces, algunos ciudadanos dicen, no, pero es que trancan las calles, generan trancones. Y pónganse a pensar, si uno llevara 500 mil personas al parque Jaime Duque o al potrero más alejado, donde no hay nadie, a gritar y a protestar, pues finalmente no generaría ningún tipo de impacto. A la larga, entender los derechos y generar una acción política, de alguna manera genera incomodidad. Y esa incomodidad se ve traducida en escenarios de negociación. Entonces, fíjense que es bien importante entender que la negociación política requiere muchos mecanismos creativos. Necesita de actuación y necesita también de presión. Y fíjense que nosotros, en términos institucionales, y lo planteaba en la sesión anterior, pues bajo el principio de la economía, ningún recurso es infinito. En términos generales, tampoco los recursos serán siempre suficientes. Y todos los actores frente a los recursos van a querer estar mejor posicionados. Quienes logran una mejor posición, en mi opinión, están mejor posicionados los que tienen mayor capacidad de generar presión. Entonces, fíjense que es importante para un sector de la población, como en este caso los estudiantes, generar una presión y también generar solidaridad en todo el conjunto de la sociedad para poder hacer que sus pretensiones, que sus intereses, que también se muestran como los intereses de la sociedad en su conjunto, tengan una mayor participación en este escenario en términos de recursos públicos. Aquí dice, Oveimar dice, Profe, no solo el conocimiento de los derechos, sino la forma como el Estado responde a la exigencia, la cual tiene que ser mediante vías de hecho causado cauca con las movilizaciones de los indígenas. Es un caso perfecto. Mitigar el dolor es referente al proceso que ellos han pasado y que han quedado... No, fíjense que yo a veces pienso que respecto a ese tema del daño de bien ajeno, no sé, y ya está más que... Se ha comprobado muchas veces que muchos de estos escenarios de protesta ciudadano se ven distorsionados. Hay otras personas que participan, hay unos actores ahí que generan como algún tipo de duda acerca de intereses. Pero en general, y eso es bien interesante, ha sido un escenario auténtico de participación ciudadana, el de los estudiantes. El tema de las víctimas, relacionado con lo que plantea Audrey. Se presentó un proyecto de ley para reformar la ley 1448, la ley de víctimas, es en términos de cambiar la lógica de la restitución de tierras. Entonces, la lógica de la restitución de tierras tiene un principio fundamental, y es que quien tiene que proponer o quien tiene que sustentar la carga de la prueba en este caso, y con la ley de víctimas, es el Estado, no las víctimas. Es decir, que si se acerca una persona a solicitar y a demandar, por ejemplo, que se le sea restituido el derecho a la tierra del cual fue despojado, el Estado tiene que incurrir en todo el costo administrativo que le permita corroborar esa demanda, esa solicitud, y llevarla con todos los sustentos hasta la justicia. Para este caso, la reforma de la ley 1448 plantea una modificación en la carga de la prueba y se dice en este proyecto de reforma que quien tiene que asumir ahora la carga de la prueba es la víctima. Los plazos de la restitución de tierras continúan hasta 2021, aunque se plantea que en este momento hay un pico alto de desplazamiento por parte de otros grupos armados. Con seguridad también va a dejar rezagos de... Estos desplazamientos también van a dejar rezagos de despojo. Sin embargo, fíjense que la ley plantea el escenario de terminación hasta 2021. Ahora, ahí viene una pregunta interesante. En Colombia, ¿cuántos ciudadanos están pendientes del tema de restitución de tierras? ¿Y las víctimas en términos de su capacidad de asociarse y difundir sus intereses que tan fuertes están hoy? Fíjense que en la medida que un reclamo termina siendo ampliamente generalizado para la ciudadanía, termina teniendo oídos en el gobierno nacional. Y pues, de acuerdo a lo que me plantean aquí, yo sí quisiera decir, y como lo digo yo, en términos críticos respecto, por ejemplo, de la posición teórica de O. Weimar frente al Estado, y es que uno puede entender al Estado desde un punto de vista ideal y es como el garante de derechos. O uno puede entender al Estado como un actor político más, que busca negociar con todos y que se va a dinamizar o va a moverse en la medida que encuentre una presión o encuentre una oportunidad para hacerlo. En este caso, fíjense que yo les quiero mostrar los dos escenarios. En uno, el Estado no subió el presupuesto, recuerdo a las expectativas de los estudiantes, salen los estudiantes a marchar y el Estado se moviliza, incluso yo diría que de forma abusiva, habla de los recursos del Sistema General de Regalías para plantear una posibilidad de orientarlos para la educación. Eso son decisiones de los departamentos y los municipios porque esos recursos le corresponden a los departamentos y los municipios porque la regalías, a pesar de su nombre, no es un regalo, sino que termina siendo la compensación a todo el impacto económico, social y ambiental que genera la explotación minera, que no es poco. Pero bueno, entonces fíjense cómo los estudiantes, por decirlo de alguna manera, llevan al Estado y lo ponen contra las cuerdas. Son capaces de hacer eso. Sin embargo, y al otro lado, están las víctimas que no logran eco en la sociedad y de acuerdo a la posibilidad que tengan estas víctimas de generar un diálogo, de encontrar respaldos políticos, van a poder negociar. De lo contrario, digamos que van a empezar a perder posibilidades. Entonces ustedes dirán, no, pero es deber del Estado velar por las víctimas. Yo les diría que es deber del Estado velar por muchas cosas, pero fíjense que en el orden de prioridades para el Estado terminan siendo más importantes aquellos que le generan una mayor presión. Y así se van organizando los actores. Recientemente una, varios funcionarios, ha habido ahorita el posible embajador de Suecia, la señora que iba a posesionarse en la Agencia Nacional de Protección y que ahora va para la Agencia Nacional de Tierras. Fíjense que termina siendo una presión de los medios, de las redes, de los ciudadanos que indagar acerca de cuáles son las calidades y las capacidades de estas personas para ejercer funciones públicas. Y terminan bloqueando un poco al Estado. Pero fíjense que este momento es un momento en el que los ciudadanos y el Estado se empiezan a medir. Entonces dirán ustedes, esto es un escenario de tensiones y esto parece como un cuadrilátero. Sí, eso es la política. Eso es la política en términos generales y de ahí quiero plantearles, hacerles mi planteamiento, distinto al de Weimar, que vea el Estado como un escenario ideal. Yo veo al Estado como un escenario donde hay intereses muy reales, muy concretos y quienes también participan del Estado. Y las personas que generan este tipo de tensiones en el Estado son los capaces de participar de una mejor forma frente a los recursos. Ahora, también quería hablarles ahora acerca de dos hechos. Primero, hoy ganó las elecciones Bolsonaro. Entonces, gana las elecciones un candidato en Brasil exmilitar que no le interesa. Es más, habla abiertamente en contra de los derechos de las mujeres, de personas con otras identidades sexuales. Es decir, esto es un momento en el que uno se pregunta qué es lo que esperan los ciudadanos respecto del tipo de gobierno y el tipo de Estado que se desea o que se quiere instituir. Yo pensaría que es un tipo de gobierno que más que atender derechos es un gobierno que va a negociar con las personas hasta donde lo que se ha ganado o los que algunos consideran que han ganado, el Estado se los va a proteger. Entonces, me explico. Hay un giro hacia la derecha en América Latina. Y yo diría que en el mundo, ¿en qué consiste ese giro hacia la derecha? Hacia un escenario proteccionista muy conservador en términos de no avanzar en derechos. Yo diría que más bien es un escenario de no reconocimiento de las minorías y de la diversidad. Y llegó al otro evento que me parece interesante y me parece aún más delicado. Y es el del desaparecimiento de un periodista en una sede diplomática en Turquía. Y por qué me parece muy delicado lo que pasó en Arabia Saudita, en Turquía, con el periodista. Y es un periodista que está bajo la protección de los Estados Unidos. Es un periodista que está exiliado porque en su propio país no tuvo libertad de prensa. Fue amenazado. Y tuvo que huir a los Estados Unidos. Huyendo a los Estados Unidos, regresa a Turquía, va hacia Turquía. En Turquía entra la representación política de su propio país a la representación consular de su país. Y allí es desaparecido. En pocas palabras, Yamal Khashoggi es desaparecido, es descuartizado. En ese escenario, la comunidad internacional se escandaliza. Arabia Saudita lo admite. Dice, sí, efectivamente, pues allá descuartizaron a alguien. Turquía dice tener pruebas y le pregunta al resto del mundo qué va a hacer. La mayoría de los países europeos, que son los países que siempre, entre otros, han demandado de países latinoamericanos como Venezuela, el respeto a los derechos humanos, no dice nada frente a la monarquía saudí, por el temor de perder los contratos de venta de armas que tienen con la monarquía saudita. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde finalmente son importantes los derechos humanos? Y esa es la gran pregunta hoy. Entonces, si nos ponemos a mirar ya en términos concretos lo que nosotros estamos hablando hoy de las víctimas y el reconocimiento de derechos en Colombia, fíjense que eso en el mundo hoy es un escenario absolutamente inestable. De todos los países de Europa, solamente Alemania votó por el veto de la venta de armas a Arabia Saudita, ningún otro país. Y los Estados Unidos, que eran el garante de la vida del periodista Jamal, en su entrada al consulado saudí en Turquía, es decir, va a estar bajo su protección y su tutela, de puesto mayor interés al tema. Y eso diciéndoles que, si para nosotros se nos dice permanentemente que es un problema, un escenario de conflicto, lo que está ocurriendo en Venezuela porque hay una vulneración a los derechos humanos, pues ustedes pueden estar imaginándose que estamos en un escenario de una moral muy flexible, de unos escenarios contradictorios en donde parece que lo que se haga en contra de las personas depende del país que venga. Para el caso de Venezuela, parece ser muy grave en el mundo. En el caso de Arabia Saudita, vista su poder político, sus contratos de comprar armamentos con Europa y con los Estados Unidos, parece que no es tan importante. Ahora, ¿qué tan importante es para un gobierno en Colombia respetar los derechos de las víctimas cuando le puede costar dinero? O, por ejemplo, ¿cuándo puede costar la verdad jurídica? Que es lo que finalmente busca la justicia transicional, que entre otras cosas establece la necesidad de encontrar la verdad detrás del despojo. Entonces, a ellos les dejo ese escenario. Es decir, el Estado no podemos entender por Estado una definición del libro, una definición estática, porque entonces nos vamos a estrellar, nos vamos a estrellar y vamos a vivir más o menos esquizofrénicos. Vamos a pensar que la realidad es la realidad que nos plantean los conceptos y no que la realidad tiene conceptos que permanentemente cambian, o sea, fenómenos que cambian y que podemos y debemos conceptualizar. Yo diría que en este momento el Estado es un Estado corporativo, es un Estado no orientado al interés de los derechos de todos los ciudadanos, sino que más bien es un Estado orientado a mantener las condiciones empresariales. Y fíjense que este último ejemplo que les pongo allí es un escenario que más o menos va en esa vía y que nos puede ayudar a clarificar un poco en qué tipo de Estado estamos hoy. Uy, sí, la caravana de migrantes a Honduras. Sí, es cierto. No, fíjense. Bueno, lo bueno de todo esto es que ya empezamos aquí a hablar un poquito de, estamos hablando un poco de posiciones políticas. Yo pienso que, y eso es algo que yo he venido pensando, que Venezuela termina siendo un escenario conflictivo, y termina siendo, digamos que, un espejo en el cual los proyectos de derecha de América Latina y de otras latitudes empiezan a verse para plantear la necesidad de posicionar las derechas en los gobiernos de América Latina. Entonces, fíjense que, como se planteó en Colombia, en las campañas presidenciales anteriores, que este país se iba a volver como Venezuela, fíjense que en Brasil también esa fue como la posición general. Ese fue, en el fondo, el discurso que esgrimió a Bolsonaro. Entonces, yo pienso que un escenario crítico como el de Venezuela es una muy buena vitrina para que las sociedades se vean y se administre el miedo. Hay un texto que yo les recomendaría, que es muy interesante, y a partir de ese texto y con los hechos del 11 de septiembre, toma mayor fuerza porque ese texto viene mucho antes. Entonces, se llama, les cuento, la sociedad del miedo. Hay un texto bien interesante, un libro muy interesante de Heinz Bude, se llama La sociedad del miedo, y plantea cómo, finalmente, el miedo es uno de los generadores más importantes de posiciones políticas hoy en la política internacional. Es decir, fíjense que en el aula se planteó una pregunta bien interesante acerca de cohesión social. Y algunos les plantea una posición que tengo personal, y es que no necesariamente aquello que genera cohesión social está relacionado con el ejercicio de derechos o necesariamente con una condición de igualdad y progreso ciudadano. O sea, no necesariamente son los escenarios progresistas los que generan cohesión. El miedo genera cohesión y genera mucha cohesión. Después de los eventos del 11 de septiembre, que ahí se marca como un punto de inflexión, un punto de quiebre, es mucho más evidente la administración de las sociedades a través del miedo. Y nosotros hemos sido, como sociedad, un caso patente de ese escenario de la administración del miedo. Es el miedo el que posiciona a los nuevos actores políticos. Y entonces son los actores políticos que administran y generan miedo los que tendrían una forma más cercana al ejercicio del poder. Porque posiblemente nos regalan el miedo y también nos regalan la solución. Yo no sé, y yo no... Miren, yo a veces me aparto mucho de conceptos que terminan siendo muy radicales. Entonces, aquí hay unas muy buenas posiciones, bien interesantes. Dice Leti, la gestión pública se está volviendo a ser como un tipo de monarquía. Personal de gremios o corporativista. Yo a veces pienso que las democracias hicieron una promesa que aún no han logrado cumplir. Y es poder distribuir el poder. Y poder entregarle los beneficios del ejercicio del poder a sus destinatarios finales, que es el poder público, el poder que reciben en el pueblo. Yo, mirando algunos textos, es muy interesante cómo el pueblo termina siendo una posición metafísica. Termina siendo un actor no claramente definible, no tiene un rostro claro, no tiene una cara distinguible. La sociedad civil no lo tiene. Los que empiezan a tener caras distinguibles en el ejercicio del poder son los gremios, las asociaciones y algunas formas de liderazgo. Pero en términos generales, todo aquello que decimos que la democracia es el ejercicio del poder por parte del pueblo, no se ha dado ese escenario en donde todos se sientan que asumen el poder y toman decisiones políticas. Entonces, siento que la democracia ha sido un muy buen discurso, ha sido un muy buen escenario. Le ha regresado a las personas derechos, fundamentalmente después de la Guerra Fría, al inicio de la Guerra Fría, al final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente se atrinchera detrás del concepto de democracia. Habla de los países democráticos en Occidente, todo aquello que no es el comunismo, que es la estructura de partido único, de líderes únicos. Para decir que la democracia es un escenario fuerte y que es un escenario común y es el escenario de las libertades y fundamentalmente es el escenario de la protección de la libertad económica y la protección del capital. Una vez desvanecido el fantasma del comunismo, que no del todo, por las últimas posiciones políticas entre los Estados Unidos y Rusia, diría uno que la democracia entra en desuso cuando ya no tiene opositores ideológicos. Entonces, fíjense que terminan siendo las democracias como un cuenco vacío, donde se estructuran unos conceptos que brindan unas promesas respecto a la protección de los derechos, pero finalmente en la práctica. Y hay una parte también en el aula virtual que lo plantea como una paradoja de la orientación de los recursos. Se pregunta a quién entregarle recursos, a quién entregarle bienes y servicios, y bajo qué criterios hacerlo. Pensaría uno, listo, hay que entregarle bienes y recursos a aquellos que están en una condición económica más vulnerable, aquellos que llamamos los pobres. Pero fíjense que muchas de las políticas públicas, como un caso aquí en Colombia muy, 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 muy ilustrativo, que es agroingreso seguro, empiezan a entregar recursos a otros tipos de actores bajo el supuesto de la generación de ingreso. Para ser mucho más cercanos en el tiempo, hay un proyecto de reforma tributaria, o más bien proyecto de financiamiento del presupuesto público, que plantea que en la medida que se le bajen impuestos a la renta a los generadores de empleo, es decir, a los que tengan empresas y que tengan más recursos, es posible que estas personas generen empleo. Por lo tanto, hay que asumirle la carga y ponerle mayor carga, por ejemplo, vía impuestos regresivos a quienes consumen. Eso se llama IVA. Entonces, hay otra promesa en el fondo, y es, hay que destinar recursos para aquellos que generen riqueza, y hay que generarle menos cargas a aquellos que pueden generar empleo, disminuyendo los impuestos que pagan sobre su riqueza. Entonces, si ustedes miran el discurso de la democracia, el discurso del Estado, y no hablamos solamente de Colombia, estamos hablando de todo este panorama político internacional que les vengo contando, está orientado específicamente a concentrar, ahora sí, el poder, está orientado a concentrar los intereses, entre otras cosas, los intereses económicos. La crisis generada por fenómenos naturales genera cohesión. Sí. Pero bien es el cambio climático. Nosotros nos apropiamos de los mecanismos de participación ciudadana. No nos apropiamos. Nos comparte por este medio la sociedad del miedo. Ah, perfecto, listo. Voy a enviarles eso. El temor al comunismo y rearme de nuevo de las guerrillas genera el apoyo de gobiernos de ultrarecha, como el pasado cuando salió Pastrana, fracasó en la guerra de Juan y ganó un nivel listo. Los que apoyaron al presidente Duque miran este como un apoyo a las políticas del gobierno actual de Colombia. Lo que pasa es que entienden el poder como destrucción para el pueblo y ese se vuelve lleno de miedo y el proceso, el desarrollo del pueblo se habilita y es donde pierden su proyecto de vida. Bien. Yo diría que es muy difícil ver las sociedades desconectadas. Es decir, si ustedes lo miran desde este punto de vista, a uno la mamá le decía que uno no se mandaba solo. Entonces, uno siempre tendría que contar con sus puntos de vista, con su aprobación ni con sus orientaciones, porque políticamente siempre que uno vivía, estuviera dentro de esos cuatro paredes y bajo el techo de la casa, la mamá tenía que obedecerle. En ese sentido, fíjense que cuando hablamos de población, de comunidad, de derechos, de país, de una comunidad política bajo un concepto de Estado, de organización del poder, hay también que entender que esta organización del poder responde a unas lógicas que también deben ser entendidas en el contexto internacional. En la sesión anterior hablábamos un poco de eso. En la sesión anterior estábamos mirando cómo se estaban dando unos diálogos bien interesantes entre Putin, entre Trump, entre Corea del Norte, Kim Jong-un, hablábamos de ciencia, tecnología e innovación, y decíamos que en el fondo la tenencia de armas, la fabricación, el avance tecnológico para la fabricación de armas, posiciona a los gobiernos, posiciona a unas élites y los pone a negociar. La élite política de Corea del Norte, apoyada por la élite política de China, es en unas condiciones en que hoy pueden negociar y sentarse de tú a tú con la élite política de los Estados Unidos y negociar. La India también, recientemente la India, hace como dos semanas, la India compró, pese a las prohibiciones y pese a las advertencias de los Estados Unidos, le compró un misile, un escudo de misiles de SU-40 a Rusia. Pues si ustedes ven todo este escenario, es un escenario de negociaciones entre élites políticas. Y también les decía de lo poco relevante que terminan siendo las élites latinoamericanas. O sea, ¿qué puede pensar la élite colombiana frente a la posible salida de los Estados Unidos del pacto de desnuclearización firmado en 1987 y lo cual, y cuya salida representaría una amenaza para la seguridad global en términos de un posible, una posible guerra nuclear? Pues lo que pueda pensar el gobierno y las élites colombianas, pues yo creo que es poco incidente, bajo, de poca representatividad y no es notorio. ¿Por qué? Porque es que tecnológicamente, militarmente y económicamente no somos una sociedad representativa. Entonces esto vuelve un poco otra vez al tema que les planteaba inicialmente, al de las protestas de los estudiantes. Si los estudiantes desarrollan capacidades de protestar en el marco de la legalidad, se vuelven algo incómodos para el poder, pueden negociar. Pero fíjense que esta élite, la élite líder y gobernante de esta sociedad, pues no genera una mayor incomodidad en las relaciones políticas internacionales, como si lo ha hecho Kim Jong-un. Y eso le da una muy baja, su protagonismo es casi igual a cero en la toma de decisiones globales. Entonces, fíjense que cuando aquí miramos las opiniones acerca de para dónde ir, qué hacer como pueblo, pues como pueblo, entonces tendríamos una tarea de muy largo plazo, muy largo plazo. Empezaría por redefinirse como sociedad y pese a todas las posibles presiones desde el exterior, empezará a desarrollar todo un proyecto político de posicionamiento, algo muy parecido a lo que le pasa a Corea del Norte. No ha sido fácil. Algo muy parecido en mi opinión, en mi humilde opinión con lo que ha pasado con Venezuela. Con Venezuela. Es decir, terminaba Venezuela un poco aislada, aislada, un poco no, muy, muy aislada en términos económicos, en términos políticos, en términos militares, terminaba aislada del resto del continente y yo también me pregunto cuál es la razón del aislamiento, qué es lo que está en el fondo del aislamiento. Yo pienso que Venezuela en algún momento tuvo un proyecto político muy interesante en términos hemisféricos terminaba siendo riesgoso, estaba dándole entrada a Irán, a China, de hecho, le dio entrada a la inversión iraní, China y rusa en Venezuela y precisamente pues ahí viene la respuesta. Ahora, es un tema geopolítico, es un problema geopolítico, por supuesto. Ahora, pensarnos como pueblo también implica ponernos en contacto con otros pueblos, generar tipos de estrategias políticas, pensar para dónde vamos, quiénes van a ser aliados, quiénes van a ser opositores, pero créanme que hay una cosa que a uno le cuesta, me ha costado reconocer y es que muchos de los principios constitucionales no se vuelven reales solamente porque estén allí escritos. Es fundamental evidenciar y tener fuerza política, es decir, capacidad de acción, capacidad de presión. Vuelvo al tema de los estudiantes, lo dijo Weimar, las marchas indígenas en el Cauca son escenarios de resistencia y si bien en la constitución política no habla explícitamente del concepto de resistencia si habla de la protesta como un derecho legítimo, es decir, como la forma en que los pueblos y las personas manifiestan su inconformidad y salen al contexto de la calle, de lo público, a juntarse y a plantear otro tipo de escenario, otro tipo de realidad política, otra posibilidad de orientación del Estado, pero eso no ocurrirá siempre que no hayan esos elementos de cohesión y lo repito, la cohesión que nos han planteado ha sido la cohesión alrededor del miedo, es posible que podamos pensar en la cohesión alrededor de la esperanza y esa sí es la que nos corresponde construir colectivamente. Hay una pregunta, aquí hay algo muy bueno, ¿sacas a Petro de la política en que ayuda al régimen o al país? Pertenecemos a la OTAN, sí, pertenecemos a la OTAN, pero solamente para poner gente, porque aquí no es que fabriquemos muchas cosas y tecnológica y científicamente, tampoco le hacemos gran aporte y menos presupuestalmente, pero es posible que a la hora de tener que accionar las armas y poner el pellejo si hagamos parte de la OTAN. Colombia si tiene un congreso admirable, partido político, FARC, ¿por qué no pretende? Ok. Sí, claro, hay algo que me parece interesante y lo plantea, más que utilizar nombres propios, pensemos en quienes se convierten como actores emergentes o actores alternos en las lógicas de la política. fíjense que y eso no ha pasado mucho tiempo, el Frente Nacional en Colombia surge como la respuesta bipartidista a un riesgo claro y objetivo de pérdida del poder por parte de las élites. Eso fue el Frente Nacional. una alternancia de poderes como si el Millonarios y Santa Fe o el América de Cali y el Cali o el Nacional y el Medellín se pusieran de acuerdo en que en un domingo gana el uno y el otro domingo gana el otro. Entonces, eso se convirtió en la política en Colombia. Yo creo que en el fondo tampoco hemos pasado, no hemos superado del todo el Frente Nacional. En términos formales se terminó, se habló ya de la terminación del Frente, pero en términos reales frente a la emergencia de un actor diverso y distinto inmediatamente las fuerzas bipartidistas en oposición, yo ya María pondría en tres comillas oposición, se aglutinan para poder atacar a ese tercero que emerge. sí, creo que en Colombia hay una simulación espectacular acerca de la democracia, se simula democracia, se simula oposición, se simula el debate, pero finalmente no vemos ningunos cambios y la verdad, y alguien lo planteaba bien de una forma muy interesante, parece, tiene más rasgos de monarquía, tiene más rasgos de linaje del ejercicio y tiene más rasgos del linaje la sucesión en el poder, de hecho, no hay sucesiones más allá, por ejemplo, de las consanguíneas, y es muy claro cuando no habla con compañeros, con colegas y con ciudadanos, dicen, mire, son los mismos con las mismas y vienen los hijos de los hijos de los hijos, si esto es una especie de linaje, es una heredad del poder, un corporativismo y un patrimonialismo del poder que no sea roto, hay algunas excepciones, me parece que Petro, como lo plantean allí, terminó siendo una de esas excepciones más allá de lo que uno, pues, gusta en términos políticos, pero si termina viendo uno cómo el establecimiento se junta, se organiza, se alinea y frente a una amenaza al Estado cubo responde y se realindera, entonces, es como una de las características de la democracia colombiana. Creo, en lugar de quejarnos, debemos ponernos manos a la obra, trabajar con las comunidades luchando para que se unan así y poder salir adelante, esa es la idea del diplomado de acuerdo, considero que el ejercicio de la gestión pública es relacionado con la matriz del modelo neoliberal y responde a sus intereses más no a las grandes mayorías. Yo creería que uno de los primeros elementos y fíjense que nosotros aquí ya nos estamos yendo muy lejos de los contenidos del diplomado, es entrar en conciencia y entrar en conciencia y reconocer realidades no es difícil, perdón, debería no ser difícil, pero no es nada fácil. Yo diría que la reflexión autónoma, la reflexión en cerebro propio, con argumentos propios y no los he prestado necesariamente los noticieros y los opinadores que generalizan mucho y son los opinadores colombianos, en mi opinión, siempre han estado muy al servicio de esa matriz neoliberal que se plantea allí en los comentarios y han sido muy, han estado muy a la sazón de los intereses de los grupos dominantes. ¿Qué hacer al respecto? Y es reconocer que toda sociedad tiene una forma de organización política, nos guste o no nos guste. Siempre, en algunas clases yo he planteado que cuando uno le dicen es que hay unos lugares de Colombia donde nunca ha llegado el Estado, no tendría que decir no, de pronto el Estado colombiano no ha llegado pero sí hay otras formas de Estado, unos para Estados, unas formas no reconocidas internacionalmente de Estado, es decir, unos actores armados que ponen las reglas de juego, definen qué hacer, quién lo hace, cómo lo hacen y son los jueces y eso ocurre, ha ocurrido en Colombia y en algunos lugares sigue ocurriendo, definen sanciones y hay penas capitales en Colombia, en algunos lugares de Colombia no ha llegado al Estado colombiano, el formalmente reconocido internacionalmente, entonces somos un Estado en construcción, en elaboración que aún no ejerce un completo dominio y soberanía por ejemplo sobre su territorio, eso de una parte, de otra parte ese Estado es un Estado frágil, es un Estado dependiente, económicamente es un Estado cuyos flujos económicos dependen de la extracción minera, o sea, aquí no, esta tecnología a través de la cual nos estamos comunicando no es una tecnología madera en Colombia, esto es más prestado, es muy buena y eso que les quiero decir, que no hay tipos de Estado buenos o malos, hay tipos de Estados que son más eficientes o menos eficientes que otros, les pongo un ejemplo, el Estado chino, la República Popular China, recientemente dos narcotraficantes colombianos, una mujer y un hombre fueron capturados en China y condenados a la pena de muerte, claro, como aquí nosotros no tenemos ese tipo de penas, inmediatamente todo el establecimiento y Julio Sánchez Cristo y la W y Blue Radio y todos salieron a pedir que por favor le perdonaran la vida a estos colombianos que ellos no sabían en qué se estaban metiendo pobrecitos pero piensen ustedes como un régimen como el régimen chino lograría controlar 1200 millones de almas de no sé por qué se ponen muy rigurosos con las reglas de juego eso con eso quiero decirles que no hay estados buenos y no hay estados malos solamente hay estados que son capaces de ordenar el poder político y ordenar a sus sociedades ahora cómo nos hemos venido nosotros ordenando socialmente y cuáles han sido los costos de este tipo de orden social y los costos los vemos los costos están relacionados con la desigualdad somos el séptimo país más desigual del mundo y el tercero de América Latina pero aún con tanta desigualdad digamos que hay una muy baja participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y alguien lo describe aquí perfectamente cuál sería la idea en mi opinión de este diplomado y que alguien lo pregunta dice es lograrse interesar primero acerca de los asuntos públicos y al interesarse lograr interesar a otros normalmente cuando uno habla de política no necesariamente de 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 candidatos las personas le dicen no 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 hable de política hableme del partido hableme de la novela o yo me llamo o Amparo Grisales y cómo va el concurso es que hablar de política implica un esfuerzo implica reflexionar todo el tiempo implica equivocarse en puntos de vista y implica compartir con personas todo el tiempo puntos de vista y ser flexible ser considerado la opinión del otro y respetar cuando el otro incluso no está de acuerdo con los planteamientos que uno hace fíjense que hacer la política y hablar de política es también una conducta e implica un cambio cultural no necesariamente llevarse al opositor y al contradictor y al que piensa distinto por delante eso es cultura política y es fundamental este tipo de escenarios para hablar de cultura política para poner a prueba la cultura política eso por un lado y segundo hay unos conceptos que parecen ser absolutamente precisos y claros democracia estado constitución leyes y a veces pensamos que esas cosas por sí mismas se hacen y son por sí mismas y yo pienso que todos los conceptos incluso las normas planteadas en la constitución terminan siendo propuestas fíjense como recientemente dos yo no diría ataques yo diría intereses dos escenarios de intereses emergen a la vez junto con todas las protestas estudiantiles ¿cuáles son esos dos escenarios? el primero parece ser como un distractor entonces vamos a ampliar el periodo de alcaldes de una manera temporal a dos años para que coincidan con el del presidente eso es un cambio constitucional y lo plantean como una propuesta y viene un senador de la república que plantea que el periodo presidencial se debería alargar a un año más cinco años primero esas afirmaciones esas solicitudes esas iniciativas no son gratuitas y buscan generar opinión pública pero también fíjense que todo esto que nosotros consideramos que es rígido como la constitución como las leyes que es de obligatorio cumplimiento terminan siendo absolutamente relativos como lo que venimos hablando se vuelve tan relativo en el mundo como la protección de los derechos humanos y vuelvo al ejemplo del del periodista árabe entonces fíjense como se ha vuelto tan relativo se está relativizando todo después de la segunda guerra mundial el derecho al refugio y al asilo fue un derecho retomado de la declaración de los derechos del hombre y se puso en lo más alto durante la reconstrucción de Europa hoy la migración siria hacia Europa la migración centroamericana hacia Estados Unidos la migración venezolana hacia Colombia y muchas formas de migración la migración de África subsahariana que es la más cruel porque es la que nadie está registrando es decir son lanchas que todos los días naufragan en el Mediterráneo llenas de africanos intentando escapar de la miseria para llegar a Italia en lanchas casi de papel y que dejan muertos todos los días piensen que termina siendo como un tema absolutamente invisibilizado y un escenario donde no hay sujetos de derecho esto está bien relativizado y para mí eso es preocupante porque yo pensé y sentí que habíamos avanzado mucho hoy me cuestiono mucho y por eso considero que este tipo de escenarios son fundamentales es decir volvernos a sintonizar con todo aquello que nos parece importante en términos de protección de la sociedad bien volvamos aquí considero que el ejercicio de la gestión pública es relacionado con la matriz otra cosa es que lo que denominamos pueblo determine participar activamente en la elaboración de planes y proyectos que significan claramente una diferencia que marque la pauta para su bienestar los cambios vendrán desde abajo desde los despachos oficiales totalmente de acuerdo esto lo plantea alguien que no cree en estos gobiernos es que si la misma comunidad no se une para su propio beneficio estamos mal todo empieza por casa buenas noches entonces qué tipo de estado tenemos uy muy buena pregunta perfecto qué tipo de qué tipo de estado tenemos yo diría que es un estado que está fundamentado sobre unos principios clásicos de democracias liberales que tiene como paradigmas ideológicos son eurocéntricos y son norteamericanos digamos que el tipo de pensamiento e ideologías que se instalan en América Latina para la constitución de este estado descienden directamente de las formas políticas derivadas del tratado de Westfalia que es la composición del estado nación y en esa eso yo lo llamaría como una especie de primera globalización la globalización del estado y hay una segunda globalización que yo pensaría que es la globalización de los estados nacionales independientes es decir los escenarios de la revolución de las revoluciones burguesas es decir los escenarios de la libertad de la liberalización pero pienso que esos escenarios de la liberalización se han limitado a las libertades en el mercado y siento que esas libertades en el mercado son las que hoy prevalecen sobre otro tipo de libertades en América Latina dada su condición de dependencia militar económica e incluso de las más fuertes niveles de dependencia que es la dependencia cultural digamos que nosotros tomamos un poco ideológicamente de todos esos marcadores políticos que se han venido construyendo y hoy hay un escenario de estado latinoamericano orientado a la satisfacción de unas necesidades del mercado en términos de flexibilizar todo su ordenamiento y sus estructuras políticas para traer capital y eso nos pone en un escenario de estado como satélite girando alrededor del capital donde el estado no es un actor principal donde el actor principal son las transnacionales y donde ese tipo de estado protege unos escenarios contractuales y unas libertades políticas y económicas para la actividad económica que creo que es lo que en el fondo termina siendo un rasgo fundamental en américa latina estos gobiernos de derecha que hoy se eligen que hoy se siguen eligiendo dan esas pistas y es la necesidad de dotar al estado de las herramientas para garantizar esto que se viene llamando la confianza inversionista el capital extranjero la atracción de capitales y y se considera que ese tipo de estado es el tipo de estado que va a dar el salto posteriormente hacia la productividad y hacia el fortalecimiento de la ciudadanía pues bueno hasta ahora termina siendo una hipótesis yo pienso que el estado que tenemos hoy es un estado orientado a la generación de capital y a la reproducción del modelo de capital y ahí sí siento que hay una posibilidad de actuación y es que en un escenario de capital son tan importantes los ciudadanos como otros son tan importantes o incluso yo diría que son menos importantes las personas con la categoría de ciudadano que las personas con la categoría de consumidor hay un debate muy interesante acerca de los sistemas de gestión de calidad y es cuando los sistemas de gestión de calidad se le llama al ciudadano cliente o usuario el concepto ciudadano ha venido echando un poco para atrás para atrás para atrás mientras que el de cliente y usuario se ha venido posicionando mejor la pregunta es deberíamos estar en un escenario de formación de consumidores formación responsable de consumidores y me explico recientemente hace algo más de un año la última reforma tributaria hubo un proyecto o un artículo que pretendía agravar las bebidas azucaradas era propuesta del ministro de salud de ese momento y planteaba que los recursos provenientes de un IVA a las bebidas azucaradas que hoy tienen cero IVA hoy están exentas de pago del IVA deberían ir orientadas a la promoción y a la prevención de las enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar entre otras cosas la diabetes la hipertensión y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad mordida el cabildeo de las empresas fabricantes de bebidas azucaradas fue tan grande que se retiró esa iniciativa y no se llegó ni siquiera a la votación yo creo que es fundamental hoy pensar en formar ciudadanos responsables en términos del consumo porque el consumo o más bien o el no consumo termina siendo una respuesta política muy importante frente a este tipo de actores que participan en este estado que en términos generales se orienta a sus intereses más que el de los ciudadanos segundo ejemplo Uber y Rappi Uber y Rappi son dos plataformas tecnológicas en las cuales el estado no interviene no lo regula no lo vigila no lo controla no está el estado presente se considera incluso que son innovaciones tecnológicas e incluso se ha planteado que experiencias como Rappi deben ser replicables porque es parte de la economía naranja la creatividad y la tecnología el servicio de la industria y la ganancia en España hace dos semanas los taxistas pararon la ciudad bloquearon la ciudad frente a y a Uber y a y a muchas de esas plataformas tecnológicas que nos deja por fuera de ellos del mercado la semana pasada los trabajadores de Rappi también hicieron un plantón frente a las instalaciones de Rappi para pedir derechos salariales seguridad social y estabilidad bueno la pregunta es dónde están los consumidores de Rappi dónde están los consumidores de Uber deberían estar presentes yo pienso que sí son los consumidores hoy fundamentales en en la toma de decisiones sí son fundamentales las preferencias del consumidor que toma gaseosa la preferencia del consumidor que consume domicilios de Rappi o consume movilidad a través de Uber podrían posicionar o podrían terminar con una industria desigual o una industria que genera impactos sociales yo creo que sí pero eso lo implica a los ciudadanos y a las personas desarrollar la capacidad de entender hasta dónde va el impacto de su toma de decisiones es decir si para mí como consumidor de gaseosas por ejemplo fíjense el debate tan importante que surge allí porque estamos hablando de realmente la moral y la ética pública la moral pública me dice a mí que cuando yo consuma gaseosa y me quede un envase de plástico debo botarlo a la canica de reciclables y eso moralmente me libera un poco de la responsabilidad pero es muy posible que esa botella no termine reciclándose sino que termine en el relleno sanitario de Doña Juana afectando a muchas personas la moral satisface mi pretensión de tranquilidad de cumplimiento de las reglas de juego pero la ética me pone en un escenario más incómodo porque la ética indaga acerca de cuál es el impacto de mis acciones respecto de la vida de otras personas soy consciente son los consumidores conscientes de cómo afectan sus consumos de rápido o de gaseosas o de licor o de cigarrillo o de todo afectan a otros ciudadanos a otras personas y fíjense que es una discusión que va más allá de de lo estrictamente digamos que si hace parte de la ciudadanía entra también en el ámbito del mercado de la economía y creo que también ese es un escenario en el cual se explora algún tipo de alternativas en muchas sociedades es el veto el vetar marcas es una forma de protesta hay un texto muy interesante hay un texto muy interesante acerca de la opción ciudadana de vetar marcas como formas de sanción de sanción política y las han puesto en práctica muchos movimientos ecologistas en Europa y muchos movimientos por ejemplo de apoyo al proceso de reconocimiento de la nación y el estado palestino en el cual muchos activistas consideran que la sanción de no comprarle a marcas de origen israelí es una forma política de plantear no solo un descontento sino de generar un impacto directo en este tipo de expresiones políticas y intereses por ejemplo expansionistas entonces no 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 tengo ahorita el texto en la mano pero les prometo que me lo consigo y se los envío entonces claro frente a la pregunta de qué hacer pues a veces pareciera que no hubiera ningún recurso y y y pareciera como un poco un poco catastrofista todo lo que les cuento pero siento que en la medida que nos planteemos los escenarios más catastróficos también vamos a tener las posibilidades más reales de actuación política y de como planteaba el texto y el habla de cohesión social aquí aquí dice algo muy interesante todo empieza por casa sí eso es cierto la formación de las personas comienza en casa buenas noches entonces qué tipo de estado bueno profe todo lo que usted dice es capitalismo sí básicamente sí sí los colombianos aún no perdonamos del todo lo que las FARC le hicieron a nuestro país y nuestros muertos desobediencia civil muy productivo el espacio desobediencia civil uy hay unos textos muy interesantes acerca de la desobediencia civil y acerca de la legitimidad de quienes se consideran no sujetos de derecho quienes plantean que si una norma es ilegal o ilegítima no deben considerarla ni obedecerla que es la no obediencia de hecho Martin Luther King fue de los primeros que planteaba la no obediencia y hay un señor Tureu hablaba de la no obediencia en los Estados Unidos en el siglo 19 Tureu Henry David Tureu y la no obediencia y hablaba de la de la ética en la política y y eso me parece que es fundamental y es la objeción de la conciencia las personas deberían poder objetar su conciencia cuando algo les parece que es injusto y esa me parece que es la revolución del individuo uno no debería hacer aquello que no esté en coherencia con su conciencia y fíjense que hay hay jurisprudencia en Colombia y en el mundo acerca de la de la objeción de la conciencia es decir en qué momento nos apartamos de las decisiones incluso del Estado por considerarlas injustas y en qué momento le hacemos otro tipo de demandas al Estado desobediencia civil creo que desobediencia civil es un tema de tratar es un tema bien interesante yo creo que los estudiantes cuando marchan de alguna forma desobedecen civilmente se apartan del escenario de la normalidad objetan la conciencia respecto del presupuesto que se asigna a la educación pública y más que los estudiantes de la universidad pública me sorprende mucho aquellos estudiantes que estando matriculados en universidades privadas salen a la calle porque hay un nivel de conciencia relacionado con la necesidad de responsabilidad al Estado respecto de la entrega de un bien público que se llama educación y más o menos la necesidad de nivelar los escenarios de la calidad y el acceso más allá de si alguien tiene capacidad o no de comprar educación entonces por eso valoro mucho que estudiantes de universidades privadas incluso salgan bueno yo quisiera saber si todavía hay alguien por allí de pronto todo se fue bueno no está mal el monólogo no reflexionando muchas cosas acá solo pero bueno bueno compañeros yo creo que nos seguimos viendo en el aula nos seguimos viendo las preguntas pienso que estamos yendo mucho mucho más allá de los contenidos cosa que me parece muy interesante me parece increíblemente y destacable que podamos ir más allá de los conceptos y cuestionarnos muchos de los planteamientos que se han hecho en el aula en el chat cuestionan conceptos de fondo y que no son solamente conceptos que sustentan este diplomado sino son conceptos que sustentan directamente la sociedad en la que vivimos les agradezco mucho este tiempo que han destinado a que podamos compartir que me hayan acompañado muchas veces parece un monólogo pero no lo es es parte de conversar con todos ustedes cada vez que leo sus sus aportes en las aulas tendría que decir que es importante promover un escenario de pensamiento que el íntico y me acuerdo mucho de Nicolás Copérnico a Nicolás Copérnico frente a la idea tolomeica de la tierra como el centro del universo y al ser humano como lo más importante dentro de la tierra Nicolás Copérnico planteó otra pregunta y es era preguntar acerca de si realmente éramos el centro del universo y si más bien nosotros no éramos una muy pequeña especie en un planeta muy pequeño que gira alrededor de un sol muy pequeño y que se gira alrededor de otras estrellas que son pequeñas y para entender que finalmente no somos el centro de nada a Nicolás Copérnico no lo aplaudieron de hecho casi lo iban a quemar tuvo que arrepentirse y darle a la fuga pero fíjense que muchas de las cosas que pensemos y que compartamos en términos académicos y en términos sociales y en nuestras comunidades familias grupos de amigos no necesariamente van a ser objeto de aplauso creo que en política uno no debería buscar ni el aplauso ni debería buscar el como el agasajo colectivo no yo creo que en política no debería buscar plantearle a los demás más que afirmaciones esas preguntas acerca de que vemos en la realidad cómo se comporta el poder y qué lugar vamos ocupando nosotros en ese ejercicio otros han hecho las preguntas ya pasaron por este planeta nuestra tarea es hacernos las preguntas pensando en los que vienen para que también se puedan plantear sus propias preguntas el tema del desarrollo en el post-conflicto fíjate que yo gracias Ricardo por esa pregunta fíjate que más que plantear el tema del desarrollo en el post-conflicto yo me preguntaría cuál ha sido el tipo de desarrollo que nos ha llevado a este tipo de conflicto y ha sido un tipo de desarrollo donde finalmente las comunidades más pequeñas aisladas étnicamente diferentes y con otras posiciones políticas y otras formas de ver el mundo han quedado un poco relegadas y se les ha sacado se les ha expulsado de sus tierras se les ha expulsado de sus bienes se les ha expulsado de su propia vida y creo que ese modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que no ha tenido en cuenta las personas sino que ha tenido en cuenta la multiplicación y la concentración del poder económico fundamentalmente el capital ahora pensarnos un desarrollo para el posconflicto es hacernos la pregunta de cuál tipo de desarrollo qué tipo de desarrollo nos ha llevado al conflicto para no repetirlo y si no queremos repetirlo es cómo nos vamos a plantear de nuevo el desarrollo y cómo conversarlo y construirlo colectivamente pero con las mismas reglas de juego con las mismas formas de entender el crecimiento económico como el centro de la sociedad siento que vamos a repetir las tragedias por las que ya hemos pasado y seguramente no serán las FARC seguramente serán otros movimientos serán otros actores armas más nuevas otro tipo de actuación otros territorios pero en términos generales no cambiar el modelo de desarrollo es condenarnos a la repetición permanente de este tipo de escenarios y muy buena pregunta bueno muchas gracias les quedo tremendamente agradecido que en estos escenarios de reflexión uno se lleva tantas preguntas y bueno no duden en algún momento siempre en las respuestas les envío mi correo electrónico y mi número de celular no duden en escribirme estar en contacto y compartir me parece que eso es fundamental en los tiempos actuales y estoy de acuerdo compartir compartir nuestros puntos de vista es muy enriquecedor y creo que compartir puntos de vista es absolutamente hoy clave 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 en una sociedad del miedo en una sociedad postmoderna donde la dispersión y el no tener nada en común sentir que no tenemos nada que nos junte donde estamos muy fragmentados las políticas públicas no solamente fragmentan a las personas por características étnicas por edades por el estrato socioeconómico de donde vive si tiene una discapacidad si no la tiene si tiene categoría en salud de plan complementario subsidiario el post piense que son tantas categorías para fragmentar a la sociedad que hemos empezado a buscar categorías para volverla a juntar y conversar siento que estamos muy dispersos y este es un escenario de encontrarnos les agradezco mucho el tiempo tengan muy feliz noche y muchas gracias por sus preguntas y la paciencia hasta pronto